Música Creo que el desafío de hoy es para productos que no existen. Necesitamos aeropuertos más seguros, así que los drones, que empiezan a los drones y empiezan a los perros, o empiezan a los perros y empiezan a los perros. Los drones empiezan a un borde por ellos, autónomo, en un área que tiene radiación, es un desafío que no tenemos hoy. El tercer desafío que tenemos es empiezan a los perros en un edificio alto. La relación con el robot no es difícil, pero cómo integrar diferentes misiones en un momento. Puede ser difícil integrar y ver dónde ocurre los perros, desde que integras diferentes sistemas. Y el testaje en el lab es diferente que el testaje en el medio real. Est foods realmente y los óptodos en la defensa diferente. Continuamos con el trabajo AMAR como la atención contar las personas de la atención. Llegamos a su neurobiología y cu lạiar diferentes lo lebih repaso.